Quiero tomar un trago de cerveza fresca para mi ser Hace calor en esta fiesta Quiero tomar un trago de licor muy fino Con mis amigos Hace calor Y no he bebido Quiero tomar un trago de vino muy fino Con mis amigos Hace calor Y no he bebido Quiero tomar un trago de cerveza fresca para mi ser Hace calor en esta fiesta Hace calor en esta fiesta Quiero tomar un trago de cerveza fresca para mi ser Hace calor en esta fiesta Quiero tomar un trago de cerveza fresca para mi ser Hace calor en esta fiesta Quiero tomar un trago de cerveza fresca para mi ser